Hermanos, hermanas, somos los Kung Fu Metas, soy Alberto Gambino y queremos enviar un saludo a LPG Estamos preparando un nuevo vídeo, esto es lo que traigo, no lo puedes parar Y estará incluido en cóctel de gambas que ya lo tenemos a puntito, está a puntito Yeah, 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 Kung Fu Metas No lo esperabais, eh Esto es lo que traigo y no lo puedes parar No lo puedes parar No lo puedes parar Esto lo ha podido hacer ¡No! ¡Fantísimo! ¡El... 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 ¡El cúdico! Ha habido... Ha habido más que uno en el mundo Esto lo ha podido hacer ¡No! ¡Fantísimo! ¡Nuestro padrino! No dejáis de conocer su nombre